¿Qué chau más amigos de YouTube? ¿Cómo están? Aquí DJ Ref y ahora les traemos un video que es un tutorial de cómo limpiar una pantalla de televisión. Sonaba un poquito absurdo, pero es importante tener en cuenta ciertos aspectos de la limpieza y para evitar dañar sobre todo la pantalla. Entonces lo que tenemos aquí es primero un trapo de fibra, es un trapo de estos de los amarillos o de los azules, si se fijan es de fibra, es de este tipo. Y tenemos aquí un guantecito, los pueden encontrar como, estos son los de microfibra, son más, si se fijan son como más telita, como tipo de los lentes. Entonces esto es para limpiarlo. Y tenemos aquí un líquido especial que venden en una STR, en una Walmart. No es necesario utilizar el líquido, se puede hacer con agua normal. Lo importante es el proceso y cómo lo van a limpiar. Entonces tenemos aquí en la tele las típicas manchas que podemos encontrar. Tenemos manchas de dedos, como tallones. Aquí como que alguien estuvo, le pasó algo y pues agarró la tele y tenemos algunos puntitos de tierra. Entonces lo primero que vamos a hacer es le vamos a dar una pasada con el trapo de fibra. Entonces con este lo único que queremos hacer es primero remover cualquier tierra que sea pesada, cualquier fragmento que pueda rayar la pantalla o dañar la tele. Entonces la vamos a pasar, pero la vamos a pasar ligeramente, no vamos a hacer presión. Entonces nada más vamos a pasar, esto es para quitar polvo, tierra, cualquier objeto pesado que pueda dañar nuestra televisión. Si se fijan ahí hay unos puntitos blancos que se empiezan a quitar, algunos fragmentitos así como de tierra. Entonces tierra, polvo, todo eso lo vamos a quitar. ¿Por qué? ¿Por qué debemos de hacer esto? Porque si nosotros mojamos ya la pantalla y estamos limpiando la pantalla con líquido y no quitamos primero el polvo, el polvo se enlodece y empieza a rayar y a tallar la pantalla. Entonces es muy importante que se quite primero toda esa tierra. Ahora sí, vamos con la microfibra. Aquí es importante que no se le eche líquido directo a la tele, ¿por qué? Si le echas tú líquido directo a la tele, las teles por la parte de abajo tienen componentes que van sobre la pantalla y van y reflejan la imagen. Entonces si tú le echas mucho líquido, el líquido se puede derramar y puede quedar aquí adentro de la pantalla y es cuando se empiezan a dañar las pantallas. Entonces lo que vamos a hacer, se le va a echar directamente al trapo o en este caso al guante que tenemos. Se le va a echar una cantidad considerable dependiendo porque son manchas que se quedaron marcadas muy bien. Y vamos a proceder, aquí sí ya empezamos a aplicar un poquito más de presión. Entonces ahí tenemos la mancha y empezamos a hacer movimientos circulares. Y aplicamos la presión según necesitemos de acuerdo al tipo de mancha. Entonces ya empezamos a hacer la limpieza. Y vean como quito ya las manchas, tenemos algunos puntitos un poquito más, a lo mejor más profundos que es lo que nos vamos a necesitar. Humedecer un poquito más. En especial aquí en la punta de los dedos. Este sí está bien humedecido, pero ahora lo que vamos a hacer, esto es muy importante que humedecemos. Si se fijan cómo se queda el círculo húmedo, lo único que tenemos que hacer es seguirlo pasando hasta que se quite. Si se fijan, aquí ya presionamos más, ya se quitó el puntito. Entonces la pantalla, si se fijan cómo se queda marcado, le tienes que seguir dando hasta que se quite esa marca de humedad. Y le vas dando en las partes donde más se quedó marcado el punto. Y le sigues dando donde hay humedad el círculo. Aquí ya se quitaron los puntitos que habíamos visto. Y así le das hasta que se quiten las marquitas de humedad, ¿no? Bueno. Esa es la forma correcta de limpiar una televisión. Entonces espero que les haya gustado. A lo mejor esta información es muy sencilla, pero muchos cometen el error de humedecer o detallar húmeda la tele cuando tiene tierra. Y eso daña mucho la pantalla. Nos vemos en otro video. Chau.